hola buenas tardes a todos pablo fuentes los que me conocen es mi nombre yo quiero poner este mensaje las gracias a todos aquellos que se unieron a nuestro dolor como es sabido que te reúne ustedes hoy estoy mi hermano daniel fuentes desde el torombolo el toro estamos muy tristes por la pérdida de nuestro hermano sigo están muy dolidos gracias a todos aquellos que de una manera han llamado para dar las condolencias eso me queremos animar le agradezco mucho a todos gracias por sus llamadas por los mensajes por todo lo que han hecho por nosotros mi hermano falleció en san pancho mayarit le van a incinerar probablemente tengamos que un rato estar ahí con esos cenizas no sabemos no estamos muy bien enterados de eso si nos van a permitir o no y gracias a todos por mostrarnos su aprecio y su cariño quiero decirles que también que estamos muy tristes por la muerte de nuestro hermano y la otra tristeza más es que ya no vamos a ver no vamos a hacerlo como son nuestras costumbres tener el cuerpo velarlo y derramarte con él estar junto y llevarlo a sepultar y hacer memoria de esto no vamos a poder eso es algo también triste es causa de tipo de enfermedades que vienen para que lo crean que si existe si hay aquellos que dicen que no es cierto si es cierto estamos padeciendo estamos sufriendo nosotros hay gente que dice que son asuntos políticos otras cosas no sé lo dejo a su criterio yo los bendiga gracias por apoyarnos yo los bendiga